La salida del carnaval La gran artista que tenemos aquí, a mi izquierda, ella sí que es una gran embajadora de San Fernando, que lleva el nombre de nuestra ciudad, no solamente por España, sino por el mundo entero. El arte, la voz, está aquí con nosotros, y la peña, los poitos de mi compadre, le quiere dar ese reconocimiento, esa llave del carnaval. Me refiero, por supuesto, a doña María Rosa García, como todos conocemos, niña pastor, y un fuerte aplauso para ella. Y le hace entrega, don José Roa, por favor, presidente de la peña de los poitos de mi compadre, le hace entrega de la llave del carnaval en este momento, a nuestra queridísima artista. Ese fuerte aplauso para Niña Pastori, María Rosa García, nuestra gran embajadora de San Fernando y gran artista donde las haya. Y ese ramo de flores de recuerdo, enhorabuena María. Y las gotitas de recuerdo, por supuesto. Muy bien. Unas palabritas, María, por favor. Buenos días. Buenas tardes o buenos días, ¿no? Es prontito todavía. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, pues nada, quiero agradecer, como siempre, a este pueblo, a San Fernando, a mi tierra, a la peña, a los pollitos de mi compadre, a todos los que les gusta el carnaval, por esta medalla, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Pero sinceramente, para mí, hoy es un día amargo, porque ahora mismo se está enterrando el músico español más importante que ha dado la historia aquí en España. Así que he estado toda la noche acompañándolo. Tengo pena por no poder estar ahora en estos momentos allí, pero tampoco quiero amargar este momento tan bonito, tan importante para nosotros como es el carnaval, ¿no? que lo disfrutamos todos mucho, es una fiesta alegre. Y nada, os deseo un feliz carnaval a todos, que disfrutéis con vuestra familia, con vuestros hijos, con vuestra gente. Y muchísimas gracias a todos por tenerme presente siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias María por esas bonitas palabras, a pesar del momento en el que viene. Pero bueno, estamos en un día de fiesta. Muchas gracias.